La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, templo de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, con un mundo nuevo vamos ya. Donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía, el misterio de nuestra fe. Cristo que nos habla a través de su palabra y nos alimenta con su cuerpo. En un momento de silencio le pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Un niño que llora, un pobre joven que busca piedad, un ancianito que pide cariño, un Señor de mi piedad. Porque el mundo se destruye solo, sin conocer lo que es la amistad. Porque hoy quiero ser libre de nuevo, Señor de mi piedad. Señor de mi piedad. Señor de mi piedad. Y en un momento de silencio colocamos, también los que nos siguen a través de la radio, colocamos delante del altar de Dios, la intención de nuestro corazón. Hoy la iglesia recuerda la memoria de Santa Eduviges religiosa. Siendo duquesa de Silesia y de Polonia, llevó en su hogar una intensa vida de fe. Después de morir su esposo, se retiró a Breslau, monasterio cisterciense, en la que su hija fue abadesa. Tuvo la enorme pena de ver morir a seis de sus hijos. Y poco después de que su hijo mayor cayó en el combate contra los tártaros, también ella murió, en el 1243. Dios nuestro, que en Santa Eduviges concediste a los pobres y necesitados una poderosa abogada aquí en la tierra, concédenos por su intercesión estar dispuesto siempre a ayudar a quien lo necesite. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura a la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te construyes en juez de los demás, pues al condenarlos, te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas. Y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú. Piensa que vas a escapar del juicio de Dios. ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón, emprenderemos, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, les darán la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz. Porque en Dios no hay favoritismo. Palabra de Dios. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Porque de él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio y mi defensa. Ya nada me inquietará. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo Dios es mi esperanza. Mi confianza en el Señor. Es mi baluarte y firmeza. Es mi Dios y salvador. Solo en Dios he puesto mi confianza. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia. Porque solo en Dios está nuestro refugio. Solo en Dios he puesto mi confianza. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Toma mi vida. Toma mi vida. Toma mi alma. Toma mi alma. Toma mi ser. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Toma mi vida. Toma mi vida. Toma mi alma. Toma mi alma. Toma mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu verdad. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu verdad. Espíritu de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta la hierbabuena de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, hay de ustedes también doctos de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no la tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. El salmo responsorial trae consigo hoy unas palabras de ánimo y de aliento, especialmente para el pueblo venezolano que estamos pasando por unas circunstancias muy difíciles en todos los ámbitos de la sociedad y luego agravan la situación particular de cada persona, de cada familia. El salmo responsorial hoy nos ayuda a elevar desde nuestro corazón una plegaria a Dios y darnos cuenta que todas las cosas están en las manos de Dios, aún aquellas que parecen difíciles y que parecen contrarias a aquello que nos da alegría. Solo en Dios he puesto mi confianza. Es la frase no que nos queda ya como último recurso para seguir echando adelante, sino que es la frase que está como primer recurso. Porque en medio de las dificultades, el Señor en el Señor, en quien confiamos, está cerca de nosotros y se preocupa por nosotros y vigila con providencia amorosa todos nuestros pasos. Jesús, en el Evangelio nos dice, en el mundo encontrarán tribulaciones, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. A ese mundo que Jesús hoy juzga duramente con las palabras que le dirige a los fariseos y a los doctores de la ley, y no solamente a aquellos que eran los fariseos de la época de Jesús, ni los doctores de la ley de la época de Cristo, sino de aquellos que van por el mundo preocupándose de tantas cosas, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Hoy el pueblo venezolano sufre las injusticias y sufre la falta del amor de Dios y de la consideración y el respeto por la vida de todos, por la familia de todos y por el trabajo y el progreso de todos. Jesús ya lo decía, que aquellos que les gusta ocupar los lugares primeros, que les hagan reverencia, que la gente los alabe, no se interesan por las personas, no se interesan por la situación concreta de cada uno. El juicio del Señor es muy duro, sepulcros que no se ven, la gente pasa por encima. También les dice, ustedes cargan a las personas con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan. Y eso es una gran verdad. Pareciera que en medio de las circunstancias por las que estamos pasando, nadie mete sus dedos, sus manos, sino que nos hacen pasar por situaciones muy difíciles que se transforman en cargas para nosotros. Las colas, la falta de medicina, la falta de comida, y todo eso se lo ha cargado el pueblo. Lo estamos cargando todo. Las familias que están tristes porque sus familiares, sus hijos se han ido fuera del país, son cargas que nos han puesto. Pero los que tienen responsabilidad pública, no colocan manos para que las cosas se arreglen, sino que nos toca cargar. Basta pasearse por la ciudad y por los principales pueblos, al menos del Táchira, que conocemos, y todos estamos cargando. Todos. Pero los hipócritas y los pariseos de hoy no se preocupan por el pueblo de Dios. No les interesa el pueblo, sino que los feliciten, que estén en su cargo, en su pago, lo que ustedes quieran, que no vale la pena ni siquiera enumerar, porque ya sabemos. Nosotros, querido pueblo, que nos toca cargar y que estamos llevando estas cruces, tenemos no como última opción, sino como primera opción, ánimo, esperanza. El Señor sigue con nosotros y en Él hemos puesto nuestra confianza. Mucha gente estará escuchando esta Eucaristía en tantas partes, en una cola, en un hospital, en un ancianato, en un hogar, en una familia. El Salmo dice palabras preciosas que sirvan de ánimo y de estímulo para todos, para los que estamos cargando, pero tenemos aún fe y esperanza. Solo en Dios hemos puesto nuestra confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio y mi defensa, y nada me inquietará. Solo en Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor. Él es mi valorarte y firmeza, es mi Dios y Salvador. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en el Señor, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque en solo Dios está nuestro refugio. Basta escuchar a las personas que dicen que ya no esperan en las personas que están encargados de nosotros. Porque son esperanzas sostenidas sobre la humanidad, corrompida por el dinero, por las ambiciones y por la preocupación exclusivamente personal. En estas circunstancias difíciles se ha desarrollado mucho la solidaridad y la caridad entre las personas. Y eso nos ha hecho mucho bien. ¿Cuánto bien nos ha hecho? A los que siguen practicando esa obra de justicia y de caridad, en medio de las dificultades, ánimo y adelante. Porque el Señor es nuestro refugio, Él es nuestra confianza, Él está con su pueblo. Y oremos por quienes han dado la espalda a las necesidades de las personas y que tienen principales responsabilidades. Oremos por ellos para que se transforme el corazón y carguen con el pueblo las dificultades de todos. Y metan la mano en donde tienen que meterla para que todos podamos vivir en un pueblo no de gente que se la cala y que se la aguanta, sino de gente que trabaja y de gente que tiene esperanza y que cree en la justicia y que cree en la bondad y en las buenas obras de todos, donde todos cooperamos. Es un gran reto para todos, pero tenemos que comenzar este gran reto con la confianza en Dios, no como el último recurso, sino como aquello que va abriendo el camino para todos, en Dios y solo en Dios. Qué pena que entre estos días, gente que está liderizando nuestro país, tenga su confianza en divinidades que no son de Dios. Por ahí salió alguien diciendo que para cambiar el nombre de una avenida, porque un santo babalado se lo había dicho, así no vamos a salir de esto, porque no son los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude y que bendiga a Venezuela y a todas las personas que en este momento también están siguiendo a través de la radio la Eucaristía para orar por el bien de todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación del clero, roguemos al Señor. Por toda la gente que ha perdido la fe, la esperanza, por quienes están desanimados, para que encuentren en Dios y en la solidaridad fraterna la esperanza que viene de creer en Jesús, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, especialmente por Antonio Ramón, roguemos al Señor. Por todos los bienhechores del seminario, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio nos unimos en oración y colocamos delante del altar de Dios nuestra petición. Roguemos al Señor. Escucha Padre Santo de bondad y misericordia las súplicas que llenos de alegría te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancán. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancán. Gracias al sol y al labrador, en el altar. Florecen hoy, las espejas, los racimos que presentamos a Dios. Gracias al sol y al labrador, lo que pedí en mi oración. Hoy son frutos, son espigas que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancán Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios misericordioso que transformaste a Santa Eduviges Para hacer de ella una mujer nueva a imagen de Cristo Renuévanos también a nosotros Mediante este sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecerte Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Dios, te damos gracias y te bendecimos Dios Santo y fuerte Porque diriges con sabiduría los destinos del mundo Y cuidas con amor de cada uno de los hombres Tú nos invitas a escuchar tu palabra Que nos reúne en un solo cuerpo Y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo Porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible La verdad que nos hace libre La vida que nos colma de alegría Por eso Padre, porque tu amor es grande para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús, tu Hijo amado Y unimos nuestras voces a las de los ángeles Para proclamar y cantar tu gloria Santo, 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 Santo Santo, Santo, Dios poderoso Que hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo, 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 Santo Santo, Santo Padre, Santo Padre Nos gozamos por ser tus hijos Y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo, 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 Santo Santo Hijo, Jesucristo Te damos gracias Nos redimiste Y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo, 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 Santo Santo, Santo Espíritu Santo Espíritu Ven y llénanos con tu presencia Que hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María Del mismo modo acabada la cena Tomó el cali lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de sus pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir El cuerpo y la sangre de tu hijo Y haz que unidos al Papa Francisco Y a nuestro Obispo Mario Seamos uno en la fe y en el amor Danos entrañas de misericordia Ante toda miseria humana Inspíranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu iglesia Señor Sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella Un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Antonio Ramón Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo Los Apóstoles Y los Mártires San Tedubiges Y Santa Margarita María Lacoque Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz Chalón para ti Chalón para ti Chalón Chalón Dios te da el amor Dios te da la paz Chalón 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 para ti Chalón para ti Chalón para ti Dios te da el amor Dios te da la paz Chalón 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 para ti Chalón 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 Dios te da la paz Dios te da el amor Chalón Chalón Yo os aseguro Dice el Señor Que los que habéis dejado todo para seguirme Recibiréis cien veces más Y alcanzaréis la vida eterna Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Fui alejándome De ti Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Al regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Me esperaba En la mesa Un caliente La comida Y el mantel Tu abrazo De alegría De volver Hoy he vuelto Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije Ante Guardar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso Que el regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es la madre Y el milagro Es su amor Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije Ante Tu aldar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije Ante Tu aldar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Esperar Alma de Cristo Santificanos Cuerpo de Cristo Sálvanos Sangre de Cristo Embriáganos Agua del costado De Cristo Lávanos Pasión de Cristo Compórtanos Oh mi buen Jesús Óyenos Dentro de tus llagas Escóndenos Permitas que nos apartemos De ti Del enemigo malo Defiéndenos Y en la hora De nuestra muerte Llámanos Y mándanos Ir a ti Para que con tus santos Te alabemos Por los siglos De los siglos Amén Oremos Dios omnipotente Que por medio De este sacramento Nos comunicas La fuerza De tu espíritu Haz que ejemplo De santa Eduviges Te abemos Sobre todas Las cosas Y vivamos Siempre Como verdaderos Hijos Tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden ir en paz Santísima Virgen De la consolación Que tu maternal bendición Este sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre Y abogada nuestra No permitas Que te ofendamos En este día Para eso Danos tu santa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amado Como tu amor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén